Hoy en día todos tenemos nuestros 15 minutos de fama gracias a plataformas como YouTube y Facebook. Y si tú has decidido capitalizar eso con tu proyecto personal o marca empresarial, Resorte Media tiene los equipos, las luces, el sistema de audio que tú necesitas. Ah, se me quedaban las cámaras también para que tu esfuerzo quede al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. El país pasó por una inesperada e insólita tanda de apagones hace unos días. Y esto de hecho no se trata de apagones. Sea un poco paciente porque la historia que tenemos es un asunto como se dice en buen dominicano del gordo de aquello. Pero amén. Apagones. Es cierto que aún nosotros no hemos resuelto nuestra crisis energética del todo. Pero también es cierto que los apagones ya no suelen ser tan prolongados. Aquellos apagones de 6, 8 y 12 horas parecen ser o pertenecer más bien a la historia. Aunque no dudo que en lugares remotos aún se den. Pero de repente el país se apaga. Y si usted le suma eso a la delincuencia y a que si el pollo cuesta 70 o 100 pesos, tiene todo un caldo de cultivo para la inestabilidad social que se traduce a su vez en inestabilidad política. Pero si usted cae en cuenta en que hay una familia en República Dominicana que es la familia Vicini, que es preponderante, que es la que tiene la mayor cantidad de generadores, usted inmediatamente tiene que mirar hacia la esquina de esa familia y decirse, bueno, no hay luz. ¿Qué tendrán que ver los Vicini con todo esto? Pero al mismo tiempo tienen que descartar esa conclusión porque se supone que a la familia Vicini le está yendo fenomenalmente bien en este gobierno con contratos millonarios en distintas áreas. Así que a simple vista como que una tanda de apagones que tenga como autor intelectual a esa familia, oigan esto, al mismo tiempo que la misma se beneficia del Estado en otras cosas, como que no hace sentido. Y sin embargo, señores, en vez de descartar lo que en apariencia como que no tiene lógica, pues mire, tenemos que caminar por ahí para llegar a descubrir lo que no te van a decir en ningún otro programa, porque para llegar a este tipo de conclusiones necesitamos, y de hecho yo les invito a que hagan también ustedes este tipo de reflexiones, necesitamos mirar y ver justo detrás de los titulares, de los encabezados noticiosos. Señores, ¿qué pasó recientemente en República Dominicana? Hace ya dos o tres meses atrás, ¿cuál fue el corrientazo que recibió este gobierno que lo obligó a recular? El tema del fideicomiso de Punta Catalina. El presidente Luis Abinader tuvo que pasar por aquel proceso que dice no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y la otra frase que reza, nadie aprende en cabeza ajena. El lío social que se le armó a Luis Abinader con el famoso fideicomiso de Punta Catalina le hizo entender al presidente el alto costo político de Punta Catalina. El presidente no pudo comprender a tiempo que tener un proyecto energético que le costó al país 3 mil millones de dólares, 3 mil millones de dólares que la gente asume en gran medida que hubo sobrevaluación de dicho proyecto. Pues ya la gente como que le coge rabia. La gente le coge odio al tema Punta Catalina. Sienta como que se han burlado de la sociedad dominicana. Pero cuando esa misma población ve que viene otro presidente y siente como que le ha puesto en las manos ese bien público al sector privado, pues entonces vuelve a reaccionar y lo hace de una manera más violenta que la primera vez. Que en los tiempos de Danilo Medina, cuando Punta Catalina, lo único que sabía hacer en un punto X de la planta como tal era dar malas noticias. Luis Abinader tuvo que experimentar ese fuetazo. Tuvo que vivir ese trago amargo, ese corrientazo de Punta Catalina. Se dio cuenta de lo mucho que le podía costar a su gobierno de cara a una reelección el tema de Punta Catalina. Entonces lo pone en hall, lo pone en queue como se dice. Pero ahí están los intereses de esa familia o parte de ellos. Porque hay que decir que ese clan está en todo. Pero ven, y eso en verdad no le gusta a esa familia. Y aquí me voy del presente al pasado. ¿Qué ocurrió hace unos dos días? Un día, horas. El país se enteró que el presidente Luis Abinader o más bien que se dio una licitación en la cual ganó una vez más la familia Bichini. Un proyecto en el cual ellos van a invertir unos mil setecientos millones de dólares. Mil setecientos millones de dólares en manzanillo. Y aquí yo quiero detenerme y revelar algo que no se ha dicho ante la opinión pública. Y que a mí en particular me resulta irónico. Oh señores, cosas de la vida, que en manzanillo, que es el lugar donde originalmente en el primer gobierno de Leónel Fernández, mil novecientos noventa y seis, año dos mil, se pretendía construir lo que hoy se conoce como Punta Catalina. Y finalmente el proyecto se va a construir en unos terrenos de esa misma familia Bichini. Pero ahora esa misma familia Bichini vuelve a Montecristi, a manzanillo, y allí van a construir un proyecto energético que tendrá como matriz gas natural. Van a invertir mil setecientos millones de dólares. No los va a invertir el Estado. Pero esto se da, esta noticia positiva para la familia Bichini, se da días después de que el país experimenta esta tanda de apagones. Están captando ustedes ya la idea que les estoy instaurando. Señores, dado que es imposible sacar a la familia Bichini del tema energético en este país, y están bailando en todas las crisis, la conclusión a la que tenemos que llegar es que, dado que Luis Abinader decidió poner en stop el proyecto Punta Catalina, porque decidió no enfrentar el costo político de ponerlo en marcha en manos totalmente del sector privado, esto afecta a los intereses de esa familia. Y esa familia habría decidido darle un corrientazo al mandatario a través de estos apagones, para recordarle que ese tema estaba irresoluto, para recordarle que había un tópico inconcluso y que era Punta Catalina. Y es entonces cuando el presidente recuerda la licitación de Manzanillo. Señores, no se trata de que la familia Bichini va a estar manejando Punta Catalina y el proyecto en Manzanillo. No, se trata de un canje. Olvídense de Punta Catalina. Párenme eso por ahora, hasta que yo resuelva el tema de la reelección. Pero vamos a acelerar el tema que tenemos pendiente de Manzanillo. Vamos a probar eso. Vamos a darle en Manzanillo. Y déjenme Punta Catalina quieta por ahora, que ese no es un tema que se pueda manejar muy fácilmente de cara a la opinión pública. Esa fue la jugada, señores. Se trató de un canje. Trabajen su planta de Manzanillo, esos 400 megavatios, y déjenme lo otro quieto. Yo no sé si ustedes saben cuál es el estatus de Punta Catalina ahora mismo. Punta Catalina está en mantenimiento eterno. Ah, y por cierto, para quienes dudan del pacto, Luis Abinader, Danilo Medina, sepan que a Punta Catalina ya no le van a hacer auditoría. Uno de los temas por donde se entendía que se le podía entrar a Danilo Medina era Punta Catalina. Pero para precisar eso, tenía que darse una auditoría. Pues, entérense, no le van a hacer auditoría a Punta Catalina. Literalmente hablando, eso se queda así. Ahora bien, si lo que se quería era evitar una, digamos, una ola de críticas constantes en torno al tema de Punta Catalina y el fideicomiso, si de lo que se trataba era solapar un asunto con otro, digamos, no exponer un tema polémico ante la opinión pública, pero al mismo tiempo satisfacer la demanda de los intereses de una familia tan poderosa como esta en el juego de poder de República Dominicana, tenemos que concluir que a ambos, al presidente Luisa Binader y a la familia en cuestión, la familia Bichini, le salió el tiro por la culata. Porque la realidad es que a la opinión pública no le fue grato saber, oiganme bien, a la opinión pública, no le fue grato saber que la Jaina Investment Company, lo que pudiera ser el equivalente a Eje Jaina, fue la empresa que resultó gananciosa de una primera fase de ese proyecto de unos 400 megavatios. Y la otra empresa tiene un nombre muy interesante, Manzanillo Company. Yo no creo que ninguna empresa del sector energético se haya puesto por nombre Manzanillo Company, como que si pudiesen ver hacia el futuro y tener claro que en un punto X iban a licitar y ganar un proyecto en Manzanillo. A juzgar por la reacción pública al presidente y a los Bichini le salió el tiro por la culata. Ahora bien, dejo esta perla de último. En Manzanillo, Montecristi, hay mucho gas natural. El presidente ha vendido como un logro de su gobierno, oigan esto, ha vendido como un logro de su gobierno que ese proyecto se va a establecer y que el Estado no va a invertir en el mismo ni un solo dólar de los 1.700 millones que hay que buscar. Ahora, yo le pregunto a usted, póngase en el lugar del sector privado e imagine que tiene que ubicar 1.700 millones de dólares. Si usted después de eso va a quedar con deseo de meterse en ese negocio teniendo al Estado de socio así como se da en Punta Catalina, que es, por cierto, otra razón por la cual no se quiere saber de Punta Catalina, por la presencia del Estado en ese negocio. Al sector privado le interesa más bien un negocio, un proyecto como el que se va a hacer en Manzanillo, en donde el Estado le entrega a una empresa X y esa empresa le vende al país, a la nación sin tener al Estado de socio. Por eso es que cuando usted cae en cuenta en ese detalle deja de ver como un logro el hecho de que el país no va a invertir un solo dólar de los 1.700 millones que hay que buscar para ese proyecto en Manzanillo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose aún más en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC la farmacia de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida y durante toda la vida gracias al sol y a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER Solar Escribe o llama al número que ves en pantalla ahora mismo para que descubras cómo el sol puede hacer que tu vida cotidiana no se detenga con la fuente energética más afable al medio ambiente el sol gracias a CER Solar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!